He sido peor porque tuve una caída bastante jodida y la verdad es que que esté vivo es guay porque o bien me podía haber matado o me podía haber quedado paralítico pero gracias a Dios yo creo que fue el cardao que llevaba que me paró un poco el golpe El susto como lo has llevado Mario El susto lo he llevado bastante mal, bueno al principio no porque no recuerdo de nada una vez que me caí yo cuando ya me recuperé la conciencia porque perdí el conocimiento ya en el camerino y ahí no me di cuenta, no era consciente de lo que tenía hasta que ya al día siguiente ya desperté en el hospital y me di cuenta porque me ha afectado también a la visión, he perdido un poquito de visión pero bueno eso es lógico del golpe y tengo que decir que he estado en muy buenas manos con todos los profesionales del hospital universitario de Cáceres que me han cuidado como una reina estoy bastante dolorido, estoy un poquito agilipollado pero bueno estoy contento porque al fin y al cabo estoy hablando aquí con vosotros os lo agradezco mucho, he estado muy bien acompañado por todas las Nancy, por mi hermana que me ha estado ahí pendiente de mí todo el rato Olvidito estaba fuera de España, querían venir pero yo les dije que no, a mis padres tampoco porque tampoco han sido nada en el hospital yo estaba allí y hasta el basa que bueno los dolores son muy fuertes, he roto, tengo dos fracturas en la vértebra, en la vértebra 3, no en la 4 y en la 6 que yo no sabía que teníamos tantas vértebras ahí y nada y ahora es mucho reposo, mucha paciencia que es lo que no tengo yo y nada y que bueno que estoy con vosotros y que muchísimas gracias y deseando ya meterme en mi casa y fíjate como estará mi cuerpo que no tengo ganas ni de hablar pero bueno considero que tengo que hablar y agradeceros todo a todos los amigos que no he contestado a nadie a todos los medios de comunicación también que tampoco he sabido que era una persona tan importante en este país con todo lo que está cayendo aquí pero vamos que muchísimas gracias que está todo bien que gracias a Dios y que tenemos unos médicos estupendos y que tenemos también a Dios que una vez más me ha vuelto a proteger porque si es cierto que la caída no fue por imprudencia, fue un accidente simplemente estaba todo bien también tengo que decir que el festival en el que actuamos reunía todas las características de seguridad y demás simplemente es que como yo soy una mariquita inquieta pues claro lo que no puedo es estar girando y a la vez salir corriendo para irme para otro lado tropecé y con muy mal... Muchos estafones tan altos además ¿no? Sí, claro porque para subirte a un escenario tienes que ir bien vestido ¿sabes cariño? Porque además la plataforma era la misma que habéis usado cada vez La misma que he utilizado en estos 20 conciertos y además este año teníamos 20 y pico conciertos hemos hecho y este era el último en hortelaria y estábamos todos contentos, felices, un poco triste porque terminaba la gira pero bueno, lo importante es que podía haber sido peor y afortunadamente estamos aquí ¿La acción y esas cosas? Sí, hombre, claro que sí, yo ahora tengo todo un protocolo de volverme a hacer tags porque claro, las cabezas, claro, me tuvieron que hacer un tag de la cabeza, un tag del cuello tengo que también estar mucho en los oftalmólogos para ver esa visión como se va recuperando poco a poco que sí es cierto que yo recupero...